Música Quiero agradecer al club que como siempre haya querido venir esta tarde aquí a hacernos esta entrega del trofeo a la sede de la Comunidad de Madrid y ofrecer desde esta casa de todos los madrileños su triunfo a todo Madrid. Ayer Madrid fue el centro del mundo con una final apoteósica que siguieron más de 160 millones de espectadores en todo el planeta. Una final en la que las dos aficiones tuvieron un comportamiento extraordinario y ejemplar del que nos sentimos extraordinariamente orgullosos. Pero solo puede ganar uno y hoy celebramos que el campeón de Europa es el Real Madrid. Hoy es un día para celebrar de nuevo los éxitos de un club que vuelve a hacer un año de historia ganando la decimonovena Copa del Rey, no hay que olvidarse también, y su décima Copa de Europa consolidando su leyenda como el mejor equipo de la historia del fútbol. Felicidades a todos. Música 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 Música